¡Suscríbete al canal! Fue natural ponernos a conversar Cuando sonreíste yo creí saber por qué Todo volvió a comenzar Miré a tus ojos y no vi ningún rencor Con emoción volvimos a recordar Nada de reproches y qué bien me pareció Todo volvió a comenzar Por todas esas cosas que tuvimos en común El amor pudimos alcanzar Algunas de esas cosas Las tenemos hoy aún Tal vez por muy comunes Ya nos fue tan mal Con la esperanza de volverte a besar No me importó que te mostraras formal Y cuando por mi nombre Me llamaste al hablar Ya comprendí que fue el final Algunas de esas cosas Las tenemos hoy aún Tal vez por muy comunes Ya nos fue tan mal La esperanza de volverte a besar La esperanza de volverte a besar Y que fue el final Nada volvió A comenzar ¡Gracias!